Vamos a hacer más difícil, voy a hacer un poquito más difícil y lo voy a hacer ahora, con un niño, ¿vale? No manches, amigo, los interrumpo, gracias, perdón, hey, tú, ya me falta, por favor, sí, amigo, ¿cómo te llamas? Angel Yosimar, perfecto, Angel Yosimar, ¿de dónde vienes? De Contepec, perfecto, Angel Yosimar, oye, ¿cuántos años tienes? Seis, seis años, perfecto, ¿tienes novia? Sí, la primera, ¿tienes hijos? Sí, eso es hecho, ¿cuántos hijos tienes? Uno, eso es hecho, ¿quién es tu hijo? El payaso Oye, ¿tú me vas a ayudar a hacer un poquito de eso, ¿vale? ¿Con quién vienes? Con mi papá Con tu papá, ¡órale, qué chido! Oye, ¿a qué se dedica tu papá? Ingeniero petroquímico Ingeniero petroquímico, ¿trabaja en Memex? No, trabajo en Muchicol No, chido, chido Oye, ¿tienes mamá? Sí ¿Y a qué se dedica tu mamá? En el tubo ¿Al tubo? ¿Has de la vida? No, ella está ahí, despachando en la toma ¿Despachando en la toma? No, chido Oye, ¿le tienes miedo a las alturas? No Perfecto, ahorita me vas a tener ¿Viste lo que hizo el señor? Sí Ok, tú lo tienes que hacer solito, ¿vale? Échale a la mano, por favor Pero antes de subirnos Vamos a calentar un poquito, ¿ok? Tú vas a ir haciendo todo lo que yo haga, obviamente Oye, ¿y tú qué quieres ser de grande? Policía Policía ¿Policía de los buenos o de los malos? De los buenos Exacto, policía de los buenos ¿Por qué quieres ser policía de los buenos? ¿Por qué quieres bailar a las mesas a las muchachas? No, manches, esos no son policías Los que bailan en las mesas a las muchachas se visten de policía Pero no son policías Ok, perfecto Tú vas a ir haciendo todo lo que yo haga, ¿vale? Obviamente, a ritmo de la música, así que la música es la vida Y la gente aplaude ¿Vale? ¡Has de la vida! ¡Has de la vida! ¡Has de la vida! ¿No manches? ¿No sientes que te lastimos tus dedos con mi cabello? ¡Perfecto! Empieza atrás, por favor ¿Están bien agarrados? Podemos averiguar si están bien agarrados Nos vamos primero poco a poquito a hacer a derecho, ¿vale? Pase lo que pase, no te sueltes, ¿ok? Nos vamos a hacer ¿es quiero? Más difícil a siempre Hacia atrás No pasa nada Nos vamos a subir tú y yo Cuando nos subamos La gente aplaude Si ven que nos sale mal Y nos caemos también a todos A todos Mira para arriba Porque falla no va a ser si nos caemos ¿Te sabes pescinar? Percínate por favor Percíname a mí también Nos vamos a subir ok Cuando tú y yo Entremos arriba Le vamos a hacer Y la gente aplaude Aplode 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 Más difícil Le vas a parar en mis hombros Ok Dale tu mano acá Aplode 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 ¡No, no, 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 no!